Bueno, buenas tardes. Yo creo que ya la última ponencia. Yo sé que muchos ahora están cansados. En realidad este es un tema de bastante investigación y probablemente algunos van a querer dormirse. Bueno, si alguien quiere dormirse, se para, no hay problema, y se vuelve a sentar. No me molesto. Más bien, las preguntas al final. Vamos un poco a soltar bastante información técnica y al comienzo un poco de ubicar qué es Corea y Japón para los productos que nosotros queremos exportar, etcétera. Bueno, antes de empezar, quiero presentar a la empresa. Nosotros somos un grupo de consultores, CREXUS, SAC, Consultores y Servicios. Ya estamos en diferentes disciplinas. En realidad es un grupo bastante multidisciplinario. Estamos, bueno, lo referente a lo que es asociadamente el comercio internacional, elaboración de planes de exportación, aunque el ponente anterior dijo que los planes no sirven siempre, nosotros tratamos de que el plan en realidad sí sirva, que sea dinámico, que se adapte y que podamos modificarlo oportunamente. Hacemos también asociamiento en lo que es normas ISO, 14.000, 22.000 y sobre todo el HAS, que para este tema es importante, y lo que es la implementación y certificación de 8 a 18.000, seguridad y salud ocupacional. Estamos metidos en los temas ambientales, todo lo que es gestión ambiental, agua, aire, suelos, ya hacemos la ingeniería de detalle, etc. Y también estamos en lo que es la gestión de activos y lo que es mejora de procesos con la metodología Six Sigma. Bueno, es una presentación breve de lo que es la empresa. Pasamos ya al tema. Primero vamos a analizar, yo le he tratado de enfocar esto de una manera paralela. En realidad son culturas, desde el punto de vista, muy parecidas probablemente para nosotros, pero para ellos entre sí se consideran diferentes. A nosotros, parecidas por la distancia, tipo de cultura, etc., va a encontrar bastantes similitudes. Primero, Corea del Sur, bueno, ya está en la parte noreste de Asia, la provincia de Corea, obviamente siempre, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, las Coreas se dividen, han tenido una época bastante difícil ellos primero de pacificarse, y después, bueno, por la diferencia de gobiernos, Corea del Sur despega económicamente, hoy llega a tener una población de 50 millones, bastante población urbana, se da mucha concentración en las ciudades, poco en el campo. Tienes ciudades importantes como Usán, Ikyo, Untaegu, Guagulú. Y por otro lado tenemos a Japón, ya típicamente conocido, está en la zona este del Océano Pacífico, una gran isla, con en realidad poco recurso natural, pero sí tiene un buen recurso humano. Ciudades importantes, Tokio, Yokohama, Osaka y Nagoya, un país bastante, bastante poblado. Más o menos una comparación económica, puse el PBI per cápita, siempre es bueno, ustedes cuando analicen un mercado externo, siempre vean como índices el PBI per cápita, porque un poco que mide la capacidad adquisitiva de la persona que va a comprar su producto. Entonces, si su producto, si es un PBI per cápita, bastante alto comparado con nosotros, que más o menos estamos alrededor de los 1.500 a 2.000 dólares, me parece, un poco menos quizás, por persona, Corea estamos hablando de 27.970 y Japón de 32.000. Entonces, en realidad, la diferencia con nosotros es abismal en lo que es poder adquisitivo, en lo que es ranking de competitividad, Corea es 26 y Japón que tiene un quinto lugar. Salario medio, más o menos en Corea es 37.000 y en Japón alrededor de 41.000 dólares. Ambos tienen impuestos, el IVA es 10% en Corea, 8% en Japón, y aquí en Perú todavía estamos en el 18, se plantea bajarlo, pero en realidad, quiero que vean más o menos hacia dónde van las diferencias del contexto de mercado. Las importaciones, estamos en 436.000 millones de dólares para Corea y 648.000 millones en Japón. La esperanza de vida, por ahí, una esperanza de vida bastante alta. Nosotros ahorita, para comparar con el Perú más o menos, el Perú está en 72 años, si más o menos 70, 72 años. Es la esperanza de vida en el Perú y ahí lo vemos Corea y Japón. La moneda, el Google en Corea y el Yen en Japón. Ambos países, ellos saben que parte de su estrategia de crecimiento es abrirse al mercado externo. Entonces, acá vemos un poco lo que es el crecimiento del PBI en los últimos años, bastante estable. Son países que tratan de mantener un PBI bastante estable. Realmente, entre 0 y 5, siempre crecen, rara vez se crecen. Japón tuvo un pequeño crecimiento en el 2009, pero fue un poco por la crisis asiática, pero igual, siempre están manteniendo sin equilibrio. En realidad, en países con mucha excelencia, lograr crecimientos es más difícil. En países como el nuestro, que hay mucho por hacer, lograr crecimientos es más sencillo. En lo que es, ¿cómo está distribuida la población? En Corea del Sur, la población más o menos tiene una media de 50 años para los hombres y las mujeres, más o menos también en 50, alrededor de 54 años. En cambio, Japón es una población mucho más vieja. Estamos hablando de 60, 64 años, para hombres y mujeres, respectivamente. Esto quiere decir que el perfil del japonés, en su mayoría, es una persona que cuida mucho su salud porque ya se ve prácticamente en el último tercio de su vida y en realidad para ellos la salud es importante. Por eso que en lo que es alimentos, básicamente ellos cuidan bastante la calidad de los productos que consumen. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. marco político, lo que es el Estado de Derecho, es un índice del Banco Mundial, Japón tiene un índice mucho más alto. Acá en la línea inferior, le he puesto a Perú más o menos, un poco para comparar. El marco político, el índice de efectividad gubernamental, que tanto el gobierno influye en las políticas del Estado, en el comportamiento del Estado, en realidad. El índice de calidad regulatoria, que tanto cumple en lo que realmente dicen que tienen que inspeccionar. El índice de estabilidad política, bastante estable. Acá sí observen que Perú tiene una tendencia creciente en lo que es estabilidad política, es exactamente cómo nos mira nosotros afuera. Índice de libertad en los negocios, bastante alto también, ya el Perú también creciendo bastante rápido, lo que es libertad de negocios, es muy bueno. En lo que es la estructura de la oferta, primero analizamos cómo está distribuido el PBI en Japón. Ustedes, desde hace muchos años, ya sabrán que Japón se caracteriza por automóviles, por artefactos eléctricos, básicamente industria manufacturera. Y es cierto, porque si ustedes se aprecia acá, la agricultura, que es justamente donde nosotros apuntamos, es prácticamente, es esta pedazo de franja acá, es menos del 1%, casi del menos del 5%, el 3% de lo que es agricultura, es muy poco, en realidad, lo que ellos se dedican a la agricultura. Es por eso que la mayoría de lo que es alimentos, ellos lo importan. Y eso no es de ahora, eso ha sido paulatino, en la medida que se han ido industrializando de una manera tan acelerada, que sacrificaron campos de cultivo por industrias. Entonces, inicialmente el japonés, siempre el japonés ha sido cerrado para su cultura, pero sin embargo, a la medida en que la población crece, es grande, y hay menos área de cultivo, abrieron su mercado para lo que es la importación de alimentos. Y esa, y en realidad ellos ahora están muy abiertos a las nuevas corrientes de lo que les trae el occidente. La ventaja que tenemos nosotros es que ganamos cada vez más renombre en lo que es productos alimenticios. El PBI Corea, igual, tiene una, la agricultura 3%, en realidad también, Corea también altamente industrializado, los coreanos se jactan de que casi la mayoría, el 100% del mundo, casi todas las personas, tienen contacto con algún producto coreano en el día. Yo creo que la mayoría de su casa tiene un televisor LG, o un celular Samsung, o un Autoday, etcétera. En realidad, el nivel de crecimiento industrial de Corea ha sido bastante fuerte. Pero eso, obviamente, en sacrificio de otros recursos como la agricultura. Comunicaciones. Corea del Sur está estratégicamente ubicado. en realidad es un paso de comunicación entre lo que es la Europa del Este con lo que es la zona del Asia. Entonces, ellos sí tienen como objetivos ser un hub y un puerto importante para distribuir a los principales puertos del Asia. Prácticamente, todo pasa por Corea. Es decir, el puerto de Busan se está cada vez implementando, creciendo su infraestructura para poder atender a una mayor cantidad de barcos, etcétera, y aumentar el nivel comercial. Japón tiene bastante, han crecido bastante lo que es infraestructura mucho más que antes. Ellos, obviamente, geográficamente no están tan bien ubicados pero lo que sí ellos tienen es tecnología e infraestructura, para básicamente mantenerse ellos mismos. De Tokio, puerto de llegada llega por el lado del este de la zona de Corea, llega de la parte de América, de la zona de México y también hacia arriba. Directamente del Perú a México por la trayectoria por la zona sur no hay, no es tan fácil. Siempre los trayectos van hacia el norte por un tema de corrientes, básicamente, las corrientes marítimas son fuertes en el Pacífico. Perfil agrícola, Corea, bueno, es una, a raíz de que ya su agricultura es, campo de cultivo mucho más chico, su agricultura tiene que ser mucho más competitiva y eficiente. Tienen este, poco, poco cultivo y tienen que maximizar esa tierra de cultivo para tratar de sacarle la mayor cantidad de provecho. El Japón también descenso al 1.7% en realidad, menos todavía y su principal producción 40% básicamente la dedican al arroz, que ese es su, y bueno, también cosecha minerales, mandarina, melón y manzana, o sea, tanto, aparte de lo que es cereales y aparte de lo que es frutas, ellos lo producen, obviamente es poco, pero en realidad ellos van a importar también hacia lo que ellos están acostumbrados a consumir. Bueno, en perfil industrial, Corea es fuerte en la zona textil, calzado, construcción naval y Japón, bueno, lo que es automóvil y maquinaria. También Corea tiene fuerte en siderurgia y bueno, y los japoneses en realidad son los padres de la calidad en el mundo, ahí es donde se forja todos los conceptos de calidad. Crecimiento, Corea del Sur 0.5% al año, Japón igual, tasa de desempleo 3.6%, en realidad es una tasa de desempleo bastante aceptable, inflación es muy cerca a cero, en realidad ellos, Japón sobre todo batalla bastante con el tema de no caer en inflación negativa, es un tema de ahí porque al final va a provocar que los precios bajen y eso se produzca a la larga también que las empresas pierdan. Tasas de interés bastante bajas también es un poco para luchar la inflación, siempre que vean ustedes una tasa de inflación baja va a haber una tasa de interés baja, manden la mano. Balanza comercial, Corea está exportando más de lo que importa, en cambio Japón prácticamente está balanceado, ese número del menos 40.32 billones de yenes en realidad es chico para todo lo que produce, Japón está muy balanceado en lo que es balanza comercial, sus importaciones casi igual a sus exportaciones, básicamente ellos importan todo lo que es comida, textil y exportan tecnología. Corea del Sur, bueno, las importaciones 37.700, Japón obviamente en importaciones tiene mucho más, es un país más poblado y más rico también, el indicador de importación 77.97 para Corea y 91.1 para Japón, el indicador de exportación 86.4 y 98.6 en Japón, este índice son índices adimensionales, solamente es un índice para compararse con el resto del mundo y un poco también para ver de manera interna cómo está evaluado tu importación contra tu exportación, quiere decir que lo que ellos exportan como la mayoría de casos tanto para lo que es Japón y Corea sus exportaciones tienen mayor valor en precio, ¿por qué? porque son básicamente una industria manufacturada, ellos compran materia prima, la procesan y la venden manufacturada, o sea, le agregan valor, ellos compran todo lo que es dispositivos, cables, cobre, metales, lo transforman y te venden artefactos, crece en valor pero también están importando lo que es alimentos, etcétera, básicamente su importación si bien tiene 77.97 es producto no tan caro pero por cantidad hace que este número se eleve, ¿ok? Vayamos a un tema de lo que es principales proveedores de Corea del Sur, yo quería hacer acá una, siempre ustedes que entren a investigar a un mercado yo les recomiendo ya, yo les recomiendo acá una página web que es bastante buena que es trademap.org y el trademap.org ya, esta es básicamente la página la inscripción es gratuita no cobran por inscribirse acá y en realidad con páginas como esta hay varias no es la única yo en lo particular uso esta me parece que la información es rápida precisa ¿no? ustedes pueden elegir acá analizar ya sea por producto si ustedes tienen un producto específico que están exportando o importando lo pueden ver ya sea en importación o exportación pueden elegir por grupo ponen la partida a la escenaria o el país ¿no? en este caso por ejemplo yo voy a yo voy a poner Perú vamos a ver las exportaciones de Perú ¿ok? lo voy a poner en español ya vamos a ver las series anuales y acá vemos pues que el Perú lo que más exporta en precio porque esto está básicamente en precio es lo que es los temas de minerales recién lo que son ya productos agrícolas frutos está acá básicamente en primer segundo lugar frutos comestibles y en realidad lo que nosotros exportamos en 2015 por ejemplo es este prácticamente el 3 a 5 3 a 6 por ciento de todo lo que exportamos todavía es poco ya frutos comestibles residuos básicamente y bueno prendas de vestir también café pescado legudumbres etcétera ustedes pueden entrar acá para ver mayor detalle ¿no? por ejemplo en frutos ¿qué frutos son los que los que más bueno y te dan esta información ¿no? es lo mismo acá yo pongo acá voy a poner Japón ok voy a analizar a Japón ¿qué es lo que importa a Japón? ok y Japón en un ratito Japón lo principal que importa Japón es combustible ellos no son este productores de ningún tipo de combustible de petróleo pero si necesitan bastante combustible para mover su industria especialmente es su principal producto máquinas tiene máquinas aparatos materiales eléctricos reactores nucleares etcétera productos farmacéuticos es importante esto y esto en realidad se explica un poco por el perfil de la edad del japonés que ya la hemos visto hace un rato ¿no? y prendas con prendas de vestir en materia específica pescados yo creo que pescados en realidad dentro de los productos alimenticios es el que encabeza es en realidad el japonés por estar en realidad en una isla siempre su costumbre ha sido hacia los productos de mar ¿no? ok carne ¿no? después bueno después más abajo tiene cereales entonces como puede poder apreciar el japonés ese es el perfil del consumidor va por ese lado ¿no? si nosotros cambiamos de país vamos a poner ahora a Corea hay que tener cuidado en la elección de Corea también Corea combustible máquinas muy parecido bastante parecido productos químicos orgánicos fundición hierro vehículos automotrices baterías plásticas manufacturas aluminio productos químicos recién acá prendas de vestir es una pescados muy parecido es lo principal que ellos este nuevamente lo que están importando y cereales ok como se dan cuenta no es casi casualidad que tanto en los dos países sean las preferencias del consumidor este hacia los pescados y cereales que es donde donde básicamente este se podría concentrar en lo que es los productos que ellos prefieren los productos imporados de Corea del Sur ya lo vimos los proveedores de Japón quienes le venden principalmente a Japón bueno China es el principal creo que que encabeza el grupo en la primera página el primer sudamericano que aparece que le vende a Japón es Chile en realidad casi le vende algo como 6 millones 179 mil entonces está en miles de miles de millones por si acaso 6 mil 179 millones bueno el Chile básicamente lo que ellos exportan a Japón es frutas esa es su principal fuerza de exportación Perú nosotros estamos en realidad para nosotros Japón es un país que todavía no hemos penetrado mucho en realidad hay mucho por hacer ahí nosotros podemos ir básicamente a la producción cereales tenemos productos ahorita que están teniendo no el problema el problema no es que la fruta no sea la óptima el problema que los japoneses son muchos y no producen lo suficiente como para alimentar a su población entonces como le expliqué hace un rato la industria ha crecido demasiado han cambiado campos de cultivo por industria entonces ellos se ve la necesidad de mantener sus costumbres alimentarias o mantener sus costumbres alimenticias proveiéndose de los países que se la pueden dar obviamente desde el punto de vista que ellos están acostumbrados a consumir en realidad el consumo tanto de Japón como Corea es un consumo bastante sano muy pegados a las verduras cereales pescados poco en grasas bastante natural aparte de eso también que es una población ya de edad bastante avanzada que normalmente es donde la gente se preocupa más por lo que comen por la calidad de alimentos que ingieren ahora nosotros este que nos importa ahorita Japón que nos compra nos está comprando básicamente lo que son minerales yo creo que en realidad nos está comprando combustibles ya y sigue siendo lo principal que nosotros le vendemos sigue siendo prácticamente industrial todo lo que engadeza recién acá se ve que nos están comprando lo que es pescados y crustáceos moluscos y vertebrados acuáticos o sea la industria pesquera exporta bastante a Japón es uno de los principales entonces a lo largo de toda la costa tenemos una de las industrias pesqueras más grandes del mundo que está ¿sí? ya entonces estamos acá ¿no? estamos viendo acá básicamente es pescado lo que ahorita nosotros café el café que nosotros ahorita exportamos es un café de muy alta calidad yo diría que tenemos mejor calidad inclusive que el café colombiano ya no es un gran volumen de café a diferencia del café de Brasil de otro tipo de café pero es un café de bastante calidad que es bastante apreciado en esos mercados donde la calidad para ellos prima más que cualquier otra cosa cereales es un producto que está subiendo bastante fuerte en los últimos años sobre todo por temas como la quinoa y otros productos andinos que se ha detectado alta altas cualidades nutritivas ok algodón algodón es importante también el tema del algodón peruano es muy apreciado sobre todo manufacturado es uno de los mejores sabores del mundo y es este son todas esas cosas que nos están importantes en Japón claro que todavía si ustedes observan los montos todavía hay mucho pero mucho por hacer y es en realidad en realidad básicamente es porque el peruano tiene paradigma de que la comunicación con el japonés es difícil y la idea justamente de esta exposición es tratar de romper esa barrera y que la gente se anime ya a introducirse en esos mercados que en realidad tienen mucho potencial y se puede ganar bastante dinero comercializando un producto que ustedes dominan acuerdos comerciales en realidad desde hace ya más de 10 años el peru tiene una una estrategia fuerte en lo que es apertura de mercados ya el peru es mismo de la PEC en la cual está tanto Corea del Sur como Japón y tanto Corea del Sur como Japón son miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio entonces en realidad estamos hablando de que ellos sus mercados están abiertos al mundo hace mucho tiempo antes que nosotros obviamente esa apertura de mercados implica toda una serie de características que tenemos que ir adquiriendo y ya en los cuales las organizaciones gubernamentales se han preocupado como Perú por ejemplo que organiza este tipo de seminarios y también hay otras organizaciones que se preocupan porque la calidad de los productos que salgan de acá estén acorde a lo que el mercado quiere ¿cómo es el perfil de consumidor? bueno alta sensibilidad en Corea como en Japón es prácticamente lo mismo alta sensibilidad a lo que es la marca el producto valora la calidad pagan por ello reinteresados en productos relacionados con la salud ya lo hemos visto que los productos farmacéuticos encabezan casi en los dos valoran el servicio de postventa tienen ya sobre todo Corea tiene mayor apertura del producto extranjero que Japón y tienen bastante preferencia en lo que es el comercio móvil ya hace un rato el exponente anterior a mí yo creo que ese es el camino tratar de que el comercio se incline por lo que es las páginas web Japón considera muy importante lo que es fechas de entrega el japonés es bastante estricto en lo que es hora y cumplimiento de promesas eso no se puede fallar con ellos son tradicionalmente nacionalistas es por eso que los productos normalmente que el japonés consume son productos que ellos están acostumbrados a consumir que ahora obviamente ellos son más hay menos cultivos pero tratan de ellos de consumir lo mismo entonces tratan de importar lo que ellos están acostumbrados a consumir valoran mucho el empaque la forma depende mucho de importación de alimentos vayamos acá este es un tema que probablemente yo lo considero uno de los más críticos que es la cultura de negocio ambos son países bastante antiguos Corea tiene ya 500 años de antigüedad de cultura el tema del protocolo para ellos es muy importante exige mucha formalidad ellos normalmente entran con cierta desconfianza se recomienda siempre que haya un coreano de intermediario que facilite esa introducción se acostumbra a la reverencia por el estatus de la televisión que hacen a cada rato así no es mentira hay que hacerlo se debe esperar a ser presentado no es no es un poco el perfil americano que es un poco más centrador no hay que esperar que la persona de intermediario te presente y también son bastante supersticiosos ciertas cosas por si acaso todos los números pares múltiplos de 4 ellos los consideran de mala suerte ok y más bien el número 7 es considerado de buena suerte es este yo creo hay cosas aquí que inclusive ya nosotros las hemos adaptado en lo que es el tema de supersticiosos el tema del gatito ese que lo ponen en las tiendas ellos normalmente parten de ahí de la zona asiática si eres invitado a una casa coreana regalar fruta flores chocolates no vayan con las manos vacías no se envuelven los regalos en color verde blanco o negro jamás más bien utilicen colores amarillos rosados en su reemplazo son cosas que ahorita yo les digo parecen triviales pero si ustedes quieren entrar los temas de protocolo son bastante importantes ofrezca regalos con las dos manos jamás con una ya no se debe abrir si ellos no se debe abrir el regalo frente al otro si de ahí ellos te dan un presente no lo abras guárdalo ya lo que es son extremantes directos en lo que es comunicación y normalmente te van a preguntar varias veces lo mismo pero lo hacen básicamente para estar seguros del compromiso que se está asumiendo ya el objetivo de la primera reunión ellos siempre lo toman muy personal entonces al comienzo traten de más conocerse no se habla de negocios inmediatamente la puntualidad obviamente está de hecho que es muy importante ya se tiene que ir con antelación y nuevamente las reuniones se solicitan con tres a cuatro semanas de anticipación se manda nuevamente es recomendable mandar una agenda de trabajo y acá hay algo muy importante en lo que es el intercambio de tarjetas el intercambio de tarjetas sigue un campo muy particular es prácticamente es obligatorio siempre te van a pedir una tarjeta pero lo más importante es que se entrega con la mano derecha o con las dos manos nunca debe estrellarse con la mano izquierda ya que lo consideran es una falta de respeto una vez recibida la tarjeta cuidado donde la guardan ojo para ellos la tarjeta es como si fueran ellos mismos el trato que le van a dar a la tarjeta ellos lo consideran que es el trato que le van a dar a ellos entonces si ustedes lo guardan en el negocio de atrás apuntan sobre la tarjeta eso es tarjeta roja no lo vota el país se recomienda que esté siempre el idioma en coreano ya esta vida la tarjeta de negocio se recibe de forma cautelosa nunca escribe sobre la tarjeta es necesario recordar que en la cultura coreana la forma como se trata la tarjeta es un indicador de cómo será tratado el propietario de la tarjeta en lo que es Japón también el trato es formal no se llama la persona por mister o vice en el caso de la ley de inglés y al final siempre utilizar el término sano que significa señor después del apellido no se debe usar nombres propios no se tutea al japonés ya también las tarjetas las tarjetas lo que ellos llaman el meishi es también fundamental igual es muy parecido tanto Japón como Corea no entreguen con la mano izquierda o se entregan con las dos manos no va a ser anotaciones en ella en la conversación debe evitarse hablar de uno mismo en realidad no mucho hay que ser hablando de nosotros pero no mucho los japoneses priman al grupo frente al individuo la relación comercial está muy extendida la costumbre de cenar en restaurantes ellos siempre van a invitar a que ellos sean los que inviten ellos tienen que invitar primero los regalos es toda una ceremonia es siempre en la primera reunión que ustedes tengan con un japonés tiene que llevarse un regalo de todas maneras y la forma en que el regalo ha sido envuelto es muy importante y la forma de entregarlo lo que llaman el joso es tan importante como el regalo en sí mismo puede ser una botella de pisco pero tiene que estar bien envuelta es lo principal si le hagan hecho un empaque especial para la botella háganlo va a ganar mucho muy conservadores en forma de vestir vayan con trajes oscuros camisas blancas corbacas con pocos dibujos no tan ¿no? un Mickey bastante seria a menos que obviamente la reunión sea por moda bueno y ahí es otra cosa pero normalmente no es bastante serio sino que es el protocolo vayamos un poco ahora a los organismos reguladores del Perú el Perú en realidad tiene como objetivo uno de sus objetivos de estado en realidad es aumentar nuestras exportaciones por un tema de asegurar un crecimiento del país etcétera entonces los organismos reguladores del Perú tratan de impulsar que los productos que salen del Perú tengan aceptación creciente en el mercado internacional entonces primero tenemos que educar al pueblo en lo que es para que puedan vender afuera entonces el Sanipes por ejemplo se realiza inspección vigilancia y todas las fases de pesqueras acuícolas de productos pesqueros además la habilitación sanitaria y establecimiento para actividades de pesca y agrícola y acuicultura estas organizaciones básicamente lo que están tratando de hacer es acreditarse internacionalmente como acreditadoras nacionales de tal manera que si el producto nacional llega a los países de Corea de Japón y ven el logo de Sanipes ellos consideran que tiene ya la suficiente calidad que ellos requieren igual tenemos en NASA también se encargan básicamente de certificar a lo que son los productos sanitarios y fitosanitarios ya la producción agraria etcétera incluyendo las empacadoras como están hechos el producto como ha sido todos los requerimientos de higiene de producción etcétera que hayan guardado las especificaciones se encarga de no tanto de supervisar sino también apoya a las personas que están metidas en este tipo de exportaciones para que sus productos en realidad salgan y sean aceptados con éxito afuera tenemos también Dijesa y tenemos también lo que se llama la ventanilla única del comercio exterior que es el BUSE y el BUSE básicamente es el sitio que te ayuda como la ventanilla para que tú puedas iniciar a exportar cualquier producto que quieras que quieras meter afuera entonces el BUSE te va a ayudar te va a prácticamente compila todos buscas todos los requisitos internacionales según el país de destino que tú vas a exportar el BUSE te ayuda básicamente se dedica a lo que es mercancías restringidas origen y lo que es los servicios portuarios también te contacta justamente con los canales que te van a permitir trasladar tu producto de manera que llegue con las características que el cliente quiere en el corto plazo busca obviamente mayores beneficios de lo que es la calidad de suministro facilita el comercio transparencia simplificación armonización predictibilidad en todas las operaciones y mayores presentaciones de las MIPES prestaciones a las MIPES o sea la BUSE está ayudando bastante a la pequeña empresa que se dedica ya a exportar nuevos productos es su visión básicamente cada gráfico es claro es integrar a los exportadores e importadores con las integridades públicas y con las empresas prestadoras de servicio del comercio exterior para poder ayudar para subir nuestro nivel de exportación lo que es la cadena es transparencia tratar de que todas las documentaciones de los productos sea lo bastante trazable posible simplificación sea rápido sin mucho trámites muy engorrosos obviamente eso es bastante importante porque muchas veces los productos son perecibles entonces el tiempo si es un factor clave armonización y bueno formato mejores prácticas métodos etcétera es algo obviamente que está en un proceso de mejora continua para que sea mejor y cada vez más aceptado a nivel mundial bueno estas son todo lo que es mercancías restringidas ahí estamos los agentes de Udana están las organizaciones que ya hemos visto ya CENASA IGESA IGEMIT etcétera está la SUNAT que también de todos los temas impositivos y el MISETUR que trata de ver todo el apoyo logístico y el apoyo básicamente de conocimiento para el apoyo al exportador vamos ahora a los reglitos arancelarios aranceles bueno gracias al convenio que nosotros tenemos desde la PEC ya y los acuerdos de libre comercio varios de nuestros productos están libres de impuestos por los TLC entonces tanto Corea como Japón tienen obviamente sus organismos reguladores básicamente ministerios que son el caso de Corea que es el MFDS la KFDA la Agencia de Inspección de Cuarentena de Animales y Plantas y el Ministerio de Agricultura que es el BAF en Japón obviamente está bien el Ministerio el Ministerio de Salud y la Comisión para la Liquidad Alimentaria el Food Safety Commission Corea aparte de eso también tiene lo que es el Corea Customer Service que es un organismo que es parecido al BUSE ya que aplica a Corea donde es con lo cual tú contactas para hacer todo el trámite del proceso de exportación ahí debajo dejo cuál es la página web ¿qué documentación para Corea del Sur? bueno la factura conocimiento del embarque lista del empaque el packing list certificado de origen este certificado de origen ellos aceptan a las organizaciones ahorita del Estado como es SENASA IGES etcétera aceptan esos certificados nombre de los ingredientes y composición porcentual de los principales ingredientes eso te lo van a hacer los asesorales de acá nombre de los ingredientes y contenido de todos los aditivos alimenticios diagrama de flujo de proceso y certificado sanitario en realidad los organismos de la UCE IGES ACENASA se encargan de que ustedes cumplan con estos requisitos impuestos bueno el impuesto sobre el valor añadido del IVA 10% las importaciones suelen verse grabadas cuando se efectúan trámites de despacho de aduana para la puesta de circulación de las mercancías bueno acá hay un gran flujo de lo que he conversado servicios de aduanas ya en mercancías transportadas viene lo que es la declaración de importación envía la declaración de importación y ellos verifican lo que ustedes van a importar están exportando y deciden si va a ser o no va a ser inspeccionado eso es aleatorio a veces simplemente pasa y toman la decisión de que el producto ya venga es aceptado o es rechazado dependiendo requisitos no en escenarios frutas y vegetales los importadores deben presentar una notificación de importación lo que me había visto hace un rato en el llama de flujo para que entre en cuarentena no vegetal y un formulario de solicitud de inspección de la agencia de cuarentena de inspección plantas, animales y productos de pesca KIA esto se envía por correo electrónico ustedes presentan ya van a exportar mandan su permiso su notificación de exactamente lo que están exportando con todos los papeles de certificado de origen procesos todo lo que hemos visto hace un rato producto de pesca los documentos deben ser adjuntarse en la solicitud de importación lista de materia prima ingredientes procesos de fabricación etiquetado en idioma extranjero y coreano la agencia KIA envía el resultado de la inspección de servicios de dólares quienes verifican el cumplimiento de las normas de importación productos orgánicos ahorita el Perú es el líder a la tendencia de ser uno de los líderes en exportación de productos orgánicos ya hay también una certificación ya que es el bueno en este caso es el Organic Mafra Corea es la organización del Estado sin embargo el HAS es la certificación internacional ahorita más prestigiosa productos orgánicos la agrega de agricultura amigable con el ambiente regula la comercialización de productos orgánicos los procedimientos para el reconocimiento de los productos orgánicos son administración del área de cultivo agua y semillas método de cultivo y control de calidad en realidad la HAS es mucho más exigente en lo que es la certificación para productos orgánicos regulaciones sanitarias y fitosanitarias alimentos genéticamente modificados la regulación de alimentos provenientes de organismos genéticamente modificados distingue entre organismos vivos modificados genéticamente y los no vivos el primero es regulado por la ley de iniquidad alimentaria y el segundo por la ley de sanidad alimentaria límites máximos ahí estoy poniendo la página web vean los valores de los residuos de cuáles son los límites máximos permisibles en los seguros tipos de alimentos la platicidad el código alimentario del food code reprimina las cantidades máximas que pueden ser utilizadas en ciertos tipos de platicidas más que nada para los que importan para los que exportan alimentos que no son orgánicos obviamente que han estado en cosechas que se han usado ciertos platicidas hay límites no es no solamente porque no sea orgánico puedes tú echarle lo que quieres no se tiene que cumplir ciertos límites y eso el ministerio de lo que es comida y de salud en comida y bueno y productos farmacéuticos hay límites que ellos lo ponen que no deben de exceder hay también toda una serie de toxinas que están máximas permitidas en los productos las normas de etiquetado el etiquetado puede estar en idioma extranjero en realidad en la parte asiática ellos consideran obviamente el idioma extranjero básicamente el inglés como un idioma bastante común pero también es importante que vaya traducido al coreano el nombre del producto debe ser el mismo que se notificó en el certificado de importación no se cambia debe estar el nombre del producto tipo de alimento nombre y dirección de la compañía importadora no es ustedes es el contacto allá al que ustedes le compran se va en la etiqueta ellos le pueden reclamar a él no le van a reclamar a ustedes fecha de elaboración año, mes y día fecha de vencimiento contenido neto en calorías y los ingredientes y sus proporciones en realidad no es novedad prácticamente casi todos los productos alimenticios que inclusive nosotros consumimos exigimos también una información ese tipo de información datos nutricionales si el alimento que nosotros estamos exportando tiene ciertas cualidades nutricionales esto es opcional pero obviamente vende más si nuestro producto se característica básicamente por altos contenidos nutritivos pues se debe colocar los valores nutricionales deben estar en coreano también deben utilizar los valores de referencia de nutrientes los requisitos básicos de la etiqueta son los siguientes datos adicionales precauciones normas de uso de conservación gluten free declaración de libre gluten se permite para los productos que no utilizan trigo centeno cebada cuando el contenido de gluten es un producto determinado es menor de 20 milímetros miligramos por kilogramos estos son términos mucho más familiarizados con la gente que exporta alimentos alérgicos alergénicos huevos maní trigo soya pescado marisco carne de cerdo melocotones tomates añadidos a los alimentos es importante si no es el componente principal y van ustedes a añadir otros componentes deben de mencionarse que es lo que están añadiendo los siguientes productos están exentos de requerimientos tradicionales etiquetados productos agrícolas bueno nuevamente insumos de fabricación de alimentos organismos genéticamente modificados para alimentos los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados deberán tener esta indicación establecida en su etiqueta o sea si ustedes deben de todas maneras informar que el alimento que se está poniendo ahí es transgénico sin que ha sido genéticamente modificado decirlo lo que son los envases todos los envases de embalajes y frutas verduras deben ser inspeccionados en el momento de la importación con el objetivo de evitar que ingrese al país cualquier tipo de plaga bacteria presente o material utilizado en el embalaje el embalaje normalmente sobre todo cuando se usa madera que son muy susceptibles a introducir algún tipo de enfermedad o plaga traten de evitarla o la madera va a tener que pasar va a tener un certificado especial también de que el embalaje está libre de ese tipo de plagas el almacenamiento debe garantizar que lugares frescos limpios ya los alimentos congelados que necesiten refrigeración almacenados en lugares que dispongan del sistema de refrigeración la regulación prevé la temperatura máxima local de almacenamiento y transporte para ciertos productos probablemente en caso de los productos requieran si en su certificado ustedes han puesto que su producto debe tener una conservación en ciertos niveles de temperatura pues el transporte y el almacenamiento debe asegurarlo trazabilidad un tema para ver cuál es el consumidor básicamente quiere saber de alguna forma cuál ha sido el proceso del producto que está consumiendo desde sus orígenes desde la producción acá en el Perú entonces la trazabilidad para ellos es importante por eso les piden toda la documentación que tiene que ser enviada desde el requisito de importación para poder asegurar esta trazabilidad ya el gobierno del coreano registra a los importadores entonces y también mantiene ellos los mantiene capacitados en lo que son buenas prácticas de esta manera que siempre sus importadores exijan de manera uniforme a las personas que les venden los productos es un poco para estandarizar también los requisitos bueno vayamos a lo que es el procedimiento para Japón bastante parecido al coreano también se hace una consulta previa se prepara la documentación para la importación llega a la mercadería se notifica al puerto que le recibe la mercadería y ahí pasa por un proceso de decisión durante la época de la cuarentena si se hace una inspección del laboratorio o no eso dependiendo es aleatorio en muchos casos si los productos tienen los certificados que ellos consideran suficientes lo pasan lo prueban si no va a pasar el laboratorio y si el laboratorio obviamente no pasa los requisitos lo rechazan y lo fumigan lo devuelven o lo destruyen eso es para los productos rechazados lo que no necesitan control reciben en frente del previso de importación y el previso de importación ya se procede recién al embarque se procede recién a la introducción de la mercadería la mercadería ya llegó y recién ya puede salir a una distribución ya doméstica ok bueno esto ya ya lo hablé básicamente la declaración de importador la factura comercial básicamente todos los papeles que llegan ahí a la a la zona de lo que es el puerto conocimiento de FDR el reporte se envía deudando a Japón vía electrónica la información de la carga más tarda 24 horas antes de la salida del buque de un puerto de carga si toda la información requerida no está disponible 24 horas antes de la salida no se cargará la carga no marcará esto incluye número de contenedor y sello las nuevas regularaciones se aplicaron el primero de marzo de 2014 a las 12 horas en Japón requisitos no lancelarios los importadores deben verificar que establecimientos deben estar de acuerdo a la ley del país exportador y un adecuado control de higiene se recomienda el sistema Hassan Analysis and Critical Control Points todos estos sistemas de higiene en realidad están incluidos dentro de los certificados que ellos exigen ok ya está la materia prima la fabricación de procesamiento la seguridad de higiene durante el proceso de fabricación esos también son certificados que se encarga de que los productores lo cumplan el etiquetado obviamente también debe tener información requerida de acuerdo a las normas japonesas y también debe permitir ser corregido cuando sea necesario se puede pegar una etiqueta encima de como corrección es válido ¿no? anunciamiento de transporte y distribución la población debe guardar el nivel de higiene se debe aplicar los controles de temperatura o los estándares de conservación de alimentos y acá quiero hablar un poco de la certificación Hass la certificación Hass es una certificación internacional muy recomendable si ustedes quieren que su producto tenga aceptación mundial porque en realidad la certificación Hass es bastante exigente con lo que son lo que hemos hablado hace un rato de lo que es proceso en sí de la fabricación en base transporte de los alimentos asegurando la calidad higiene y las normas de salud y seguridad que se requieren ok en Japón lo exige para la mayoría de sus productos en realidad es una certificación de ellos entre los los japoneses son como hace un rato eran los padres de calidad y de las certificaciones entonces ellos se aseguran de que las empresas que quieren hacer tratos con ellos cumplan con ciertos estándares y la Hass es una de ellas si ustedes logran una certificación Hass en el mercado japonés es de ustedes o sea ya pueden entrar tranquilamente sin mayores barreras la Hass también tiene una parte que ve productos orgánicos investigan todo inclusive lo que come el ganado que va a ser después abono de tu campo de cultivo o sea en realidad trazan todo el proceso de tal manera que no haya el menor indicio de uso de plaguicidas o productos sintéticos etcétera dentro del proceso de la producción de los alimentos la 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 que lo que lo que lo expide este certificado es el ministerio justamente de Japón el MAF ya ellos son al final los que los que expiden eso obviamente hay organismos acá nacionales que hacen justamente este tipo de certificación Hass te facilitan todos los requerimientos para que puedas aplicar a la certificación Hass el etiquetado muy parecido a lo a la Corea también puede estar en otro idioma pero también en japonés no este si tiene la norma Hass que aparezca lo más que tiene norma Hass porque ya va a seguir todas las reglamentaciones el tamaño de las letras ocho puntos los aditivos deben de decirse etcétera más el etiquetado productos importados la etiqueta debe expresar el nombre y decisión del importador es un tema también de a quién reclamar el contenido neto fecha de vencimiento país de origen información cómo consumir el producto estado de los ingredientes los nutrientes obviamente igual que en Corea el etiquetado de alimentos congelados también exige etiquetado el ingrediente volumen presencia ausencia de tratamiento de calor ante el congelamiento etcétera cuál ha sido el proceso del congelamiento la diferencia entonces radica en ingredientes y métodos de almacenaje los vegetales frescos y la fruta solo deben cumplir con considerar el nombre del producto y el país de origen de acuerdo a la ley del HASS para el etiquetado nivel de máximos permitidos en productos químicos y contaminantes el MAF controla el uso de pesticidas aditivos para alimentos y medicamentos veterinarios la autoridad japonesa brinda la lista de los elementos permitidos divididos por tipo de alimentos bueno ahí está la página web para la mayor información de esto de acá bueno la trazabilidad es importante ahí este el eso básicamente se debe mostrar en lo que es el etiquetado principio de la trazabilidad definir la unidad de trazabilidad de los productos materias primas en un punto indicando cada etapa establecer formas de identificación establecer el método de separar la gestión de los productos alimentación de materias primas para cada unidad identificada de unidad trazable asegurar una trazabilidad hacia atrás y establecer la norma sobre la inclusión de la unidad de producción primaria y el proveedor establecer la conexión de una unidad de trazabilidad de las materias primas con las de los procesos establecer la vinculación del productor y su comprador establecer el método para fijar el ID de la unidad de trazabilidad determinación de los medios de comunicación para registrar almacenar y transmitir la información y establecer el procedimiento para actualizar los métodos establecidos anteriormente el envasado los envases libres deben permitir que todo lo que son envases que tienen cobre o plomo deben estar muy asegurados no se deben desprender ya prevenir que no se deformen protección contra microorganismos bastante sellados uso de información contenido permitido de plomo capa metálica de lata menos del 5% uso de plomo menos del 10% para el plomo y para el antimonio menos del 5% la soldadura también menos del 20% cuando se aplica al exterior latas de conservas 98% menos el uso de sanitaria 100% menos de otras latas todas estas cosas de regla de envasado el BUSE se lo dice se lo va a decir para más detalle ¿correcto? bueno más específicos lo que son frutas, vegetales y sus productos todas las plantas productos vegetales que se importan en Japón deben aprobar el procedimiento de cuarentena vegetal en la ley de protección de plantas las plantas de importación se encuentran reguladas en las siguientes tres categorías tienen los artículos con entrada prohibida artículos sujetos a inspección e importación y los artículos que no están sujetos a inspección e importación los de entrada prohibida básicamente lo que es obvio no pueden entrar plantas, animales que han tenido enfermedades o plagas lo que son sujetos a inspección hay una gran planta obviamente de plantas y vegetales básicamente porque son más susceptibles a contraer enfermedades o plagas si alguna plaga durante la época de la cuarentena es encontrada la entrada de producto es negada sin embargo existe un tratamiento de fumigación adecuado se puede liberar la importación luego de la finalización del respectivo tratamiento la inspección de las importaciones de cargas a granel como las cereales de granos se realiza en forma rutinaria a bordo de los buques ante la descarga artículos sujetos de inspección e importación los productos que se encuentren dentro de los contenedores de carga son inspeccionados en determinados contenedores de puestos de entrada los envíos de carga aérea son inspeccionados en las instalaciones e inspecciones de las autoridades cuarentenarias de los aeropuertos por otro lado la inspección de las plantas importadas el importador debe enviar anticipadamente la inspección de plantas importadas al estado de protección fitosanitaria o cuarentenaria que supervise el puesto de entrada en cuestión los que no están sujetos a importación productos muy elaborados muebles madera té productos enlatados embotellados envasados eso es realmente suficiente con las certificaciones de origen de acá y no normalmente no pasan por una inspección producto de pesca básicamente los productos deben de seguir la habitación sanitaria que lo utiliza en IPES y los temas de envasados que son muy importantes y el tema de refrigeración adecuada los productos orgánicos de preferencia certificación HASS y con el supermercado orgánico está garantizado los alimentos funcionales FUSHU bueno estos alimentos funcionales FUSHU son básicamente alimentos que tienen ciertas características para la salud probablemente alguien diga exporta alguna esencia de SÁVILA o algún producto andino con ciertas bendiciones para la salud lo debe indicar y esta es la etiqueta básicamente del FUSHU ok muchas gracias por su atención